Trabajando para las comunidades, si todos los del pueblo trabajáramos, nuestra comunidad estuviera mejor. Una de las cosas en este taller, lo que estamos viendo y es muy bueno, para que nosotros todos conozcamos y nos apropiemos de este tema con la finalidad de que, con derecho y por historia, lo que nos corresponde es solicitar a los gobiernos, tantos del cantón, provinciales, y tocar las puertas de todas las entidades a donde pueda estar el patrimonio, a donde nos puedan ayudar, no tanto económicamente, pero sí fortalecer nuestra identidad y nuestra cultura, dándole a conocer a todos los habitantes desde el más pequeño, porque a ellos hay que prepararlos, hay que educarlos, haciéndoles conocer lo que es el patrimonio, que ellos se empoderen de nuestra identidad para que podamos, este patrimonio cultural, empoderarnos y profundizarlo, y que esto no decaiga. Bueno, la fiesta de San Pedro y San Pablo, tenemos bien presente que se iniciaron desde 1945, ahora tuvieron un despunte muy grande, luego decayó, y en 1985 nuevamente se iniciaron, y de allá hasta acá hemos avanzado, a pesar de tantas vicisitudes, pero siempre adelante, siempre con la predisposición de los habitantes de nuestro pueblo y de mucha gente de fuera que nos ha apoyado. A veces hay el apoyo total, a veces poco, pero igual, allí vamos. Siempre tratando de que patrimonio cultural de la parroquia Machalilla, de la festividad de San Pedro y San Pablo, siempre estén presentes y estén empoderadas, y que tengan un progreso mejor cada año. Gracias. Gracias.